Hola chicos, ¿cómo están? Miren, acá estoy preparando el adreso para el pavo Y a ver, vamos a ver qué tal me sale este año el pavo Le eché un poco de sal, tomillo, ají colorado Casi como lo hacen en Perú, ajos El color orange es este, ¿cómo se llama? Sazón Goya Y bueno, pues a ver, vamos a ver cómo me sale Bueno, acá estoy preparando el pavo Estoy sazonando, ya está ya este leché, ají colorado Y bueno, todas las especies que necesita Y ya está listo, miren mi pavito También está alegre, está bailando Bueno, ahí está el pavo Ya lo voy a meter al horno un ratito Lo voy a dejar creo que una hora así con el sazón, con los condimentos Y luego lo voy a meter ya al horno Vamos a ver qué tal me sale de sabor el pavo Pues a todos los pavos lo estoy condimentando igual Estoy haciendo tres pavos Y vamos a ver qué tal nos sale, amigos Bueno chicos, aquí ya les mostré que estoy preparando el pavo Y vamos a ver qué tal nos sale el pavo este año Estoy preparando tres pavos Prácticamente no sé, lo estoy haciendo de una vez Los voy a poner a hornear Si puedo terminar de hornearlos los tres hoy Ojalá pudiera porque yo mañana trabajo Entonces no quiero estar haciendo nada Porque entro a las 10 de la noche a mi trabajo Y voy a salir a las 6 de la mañana del día viernes Así que vamos a tratar de hornear hoy día los pavos Y dejar todo listo para que mañana esté todo listo Siempre acostumbramos comer en la noche Por el día de Thanksgiving Pero esta vez voy a tener que comer mucho más temprano Aunque mis hijos no quieren Pero ¿qué se hace? Tengo que ir a trabajar Entonces por eso lo estoy preparando más temprano Y vamos a ver cómo me quedan las cosas Todo lo hemos comprado hace apurada Sé que me faltan varias cosas comprar Y no he podido ir a la tienda Y cada vez que voy, como ustedes saben Siempre me olvido de algo Y mala costumbre que tengo Que apunto el papel Pero siempre me olvido en la casa Entonces chicos Ya les voy a decir Les voy a mostrar más tarde A ver qué tal salieron los pavos Nos vemos entonces al ratito Bueno ya acabé de comprar Las cositas que me faltaba Que les dije que iba a venir a comprar Me faltó algunas cositas Que no compré ayer Y ahora sí Me voy para la casa Voy a preparar una ensalada Voy a hacer una ensalada de papas Y voy a hacer el gravy Que de repente lo hace mi hijo Y el stuffing Pues es lo único Vamos a hacer algo sencillo Porque como saben Voy a trabajar Y no voy a hacer mucho hoy día No sé De repente me estoy olvidando algo chicos De repente voy a regresar ahorita Otra vez a la tienda Creo que me estoy olvidando algo Pero bueno No me acuerdo ahorita Acá ya terminé de hacer el pavo Aquí hice un poquito de De este ¿Qué cosa es esto? Papas horneadas Aquí está mi pavo No piensen que se me quemó Sino que Me gusta bien doradito Tenemos stuffing Esta de acá Es el stuffing El pan Hay ensalada de papas Macaroni en cheese Acá tengo el otro pavo Ahí no sé si lo pueden ver Este está menos dorado No creo que todo vamos a comer Acá tengo este Unos este Esparagos Es poco lo que he hecho No hice mucho Porque ustedes saben Ya me voy a trabajar En un rato Y bueno Pues ya nos vemos Al rato De repente En mi trabajo Puedo grabar algo De cómo está la gente corriendo Porque desde las 2 de la tarde Me dicen que abrió JCPenny Y me dicen que Hay mucha este Mucha gente Allá Yo ya estoy bien cansada No invité hoy día a nadie Solamente entre nosotros Porque seguro que iba a estar bien cansada No quería estar cansada Pero igual El cocinar todo esto Creo que ya estoy cansada No sé cómo voy a ir a trabajar Y tengo que pasar toda la noche ahí Y entonces este Creo que voy a comer algo No más aunque ya estoy llena De tantas cositas que estaba picando No se olviden de ir para JCPenny Va a estar las cosas Muy muy rebajadas Y espero que aprovechen Las compras Bueno chicos Ya comimos bien rapidito Y este Ya me voy a Me voy a ir a teñir el cabello Porque ya estoy toda canosa Ya Y miren Ve Miren 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 mis canas No quiero que vean Que estoy canosa Así que Me voy a ir ahorita A teñir el cabello Y luego voy a ver Si puedo descansar Aunque sea una hora Y luego me cambio Para irme a trabajar Si yo puedo Les grabo en la tienda Y si no pues Ya será para la próxima vez Porque seguro que va a estar Bien ocupado todo Y como les dije pues Este Cociné algo así bien rápido No quería realmente hacer nada Este Porque Porque Tenía miedo Que esté cansada yo Para ir al trabajo Y pues ya Si estoy bien cansada Pero Pero tengo que ir a trabajar Y Pues Ya Ya me voy Bueno chicos Ya me voy Este Voy a teñirme el cabello Amigos Miren mi cara como está Ya estoy toda de macrapa Ese que trabajé un montón Voy a tomarme Un bañito Y pues A ver Vamos a ver Si el baño Me cambia esta cara Porque Estoy bien cansada ya No sé Si voy a durar hasta las 6 de la mañana Despierta Tengo que descansar Aunque sea una hora Nos vemos al ratito amigos Y ¿Qué pasa? Si No sé No sé ¡Gracias!